¡Corre el minuto 25, Sabín tira y gol contra la folio! El sarampión no se rinde pero estamos a punto de vencerlo. No dejes que se levante, vacúnate para seguir jugando. Del 24 de febrero al 1 de marzo, el Sistema Nacional de Salud realizará la primera semana nacional de vacunación. Todos los niños menores de 5 años serán vacunados contra la folio en sarampión y otras enfermedades. Duro y sin vacilación contra folio y sarampión, Consejo Nacional de Vacunación. ¡Gracias!